¡Ey yo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi gente? Cezamusic en el área, Cezamusic en los controles, hermanos Cezamusic en todos lados hermano eh... nada, vamos a agradecer todos los comentarios, todos los likes lo mismo de siempre y... y... sigan mandando música, hermanos que han salido buenos temas buenos videos, buenos cantantes pónganle denle todo su corte ahí, Cezamusic hermano, y etiqueten Cezamusic en el área ahí le dan su corte, no hay etiqueta a cualquier hueá que quieran reaccionar o reaccione o la hueá que sea hermanito, hoy día nos vamos a ir con un temita que me mandaron estos son unos loquitos de de Santiago de La Pintana y... vamos a ver de qué se trata, hermanos esto es de la calle para el estudio eh... a ver, déjenme bajar un poquito esta pantalla ya... por ahí, sí, por ahí, sí, por ahí, sí, por ahí, sí, por ahí, por ahí no ya... eh... esto es de la calle para el estudio, hermano vamos a ver espérate de la calle para el estudio de la calle para el estudio Bebe Shea supongo que se pronuncia así, hermano Bebe Shea corríjanme en los comentarios si es que no se pronuncia así Bebe Shea Feat Jean Millan y... William Hilfiger Hilfiger o Hilfiger ya... pero ahí me lo corrigen, hermano de la calle para el estudio esto es esa music en la casa, hermano vamos a ver qué pasa, perro chao ah, la nae como espacial para la calle estamos en el punto dinero es el asunto si hablan de calle pues yo soy el boss nadie me ve porque yo soy astuto esa su home studio ahí, hermano dale tu corte bitches party business andamos siempre positivo para que nos apreten los sigiles de la calle para el estudio de la calle para el estudio solo real tras manito no cap no tranzamos con los tuyos ahí como que te saliste del tiempo, man a ver a ver, a ver, a ver de la calle para el estudio solo real tras manito no cap oye, hermano a estos loquitos no los conozco así que me los van etiquetando ahí, por favor quién es cuál quién es cuál porque son si no me equivoco son tres los que cantan pero no sé cuál cuál será cuál así que ya, ¿saben? en los comentarios le dan su corte no no tranzamos con los tuyos de la calle para el estudio de la calle para el estudio solo real tras manito no cap no tranzamos con los tuyos vamos bien lento violento le damos tiempo al tiempo no estamos contestando porque Fetty estamos haciendo no me van a bajar ni aunque se manten a instrumentales siempre Winner ya ni tengo rivales se lloró por ahí que anda pendiente le mando saludos cordiales nosotros andamos con baby sensuales de eso que andamos casuales con mi hermano grabo unos temas prendemos unos bate y vemos si la bomba sale con el HG Boss y con la bestia del sector polo no soy Eminem pero hago trap talk escribo, lo grabo y le meto la pros a lo negativo le cambio el mod tú tienes pistola pero en el cost tu baby pegada con el flow nuevo pa' hacer dinero de circulo en close con los giles no tranzo le das la mano y te cortan el brazo he tenido que cortar varios lazos porque la ala hacen al Pegaso a lo que se ignora y pa' los hermanos abrazo varios chantaron fuerte el portazo pero eso no me atraso ya sabes la que cargo en el antebrazo de la calle pa' el estudio del estudio pa' la calle música es lo que hacemos no te coges estás detallando con Jesús que hace que la suerte no me falle tiene bien a mi lelita y no se meta a conocer y no querés que también traigo andando un vuelto por la zona en breve en una calle no trazamos con los tuyos ni corro por la de nadie a la gente le ayudo en mi sencera de la calle pa' el estudio de la calle pa' el estudio solo real tras manito no capo no trazamos con ninguno los tuyos de la calle pa' el estudio de la calle pa' el estudio no trazamos con ninguno los tuyos de la calle pa' el estudio cantar como Yankee andamos la zona FNOPT puras malditas que no abandonan y a ver me quedé como con gusto de poco las letras de los cabros tan bacanes pero no sé siento que el tema así como que es como callejero pero como que no tiene tanto poder así como padecido el concha no es el menso tema hermano no sé me quedé como con esa sensación como que de que le falta como que le falta poder al tema Haciendo drift Llego y kick no me olvidas si pasas todo el feti no te hago taco porque ando low kick modo sigiloso como alpachino si quieres frontearme que sea de millos de cabros chico que yo he sido pillo aplico el coa si te crees vio no problem entiende que ya no estamos en gente pensando en generar música buena para mi gente llueve el dinero ciego por los flash no queremos perra buscamos el cash somos más rápidos que el mismo flash fines and cookies galletas frac ey y a milán oso polar bebe bebe chea ay bebe chea ahí está la van bebe chea y a milán oso polar robrado let's get it brrr que figa el cash es hermano oh terminó ya dale tu corte hermano todo bueno el video igual si si me quedé con ganas de de me quedé con ganas de así como que como que le faltaba poder al tema los locos estaban ahí como que como que le faltaba poder pero debe ser donde donde la mayoría de los cabros ahora canta canta así como bajito como que no le dan su corte antes uno cuando cantaba no sé pues yo me acuerdo los raperos de antes cuando cantaban puta cual los guenes prácticamente se comían el micrófono cantando cachai pero ahora los cabros como que no como que cantan bajito prácticamente como que el productor tiene que subirles el volumen a las voces porque los locos no cantan fuerte cachai son pocos los que hacen eso pero debe debe ser eso yo creo pero no hermano igual le dieron su corte ahí le dieron su corte ahí en la nave en la nave así que no los felicito hermano aquí los hermanitos de la pintana dándole su color dándole su calling así que hermano napu nos vamos te lo dijo cesamusic en la casa suscríbanse al canal por hermano dale su corte ahí cesamusic oficial en youtube en tiktok me pueden seguir igual bueno ahí en el video abajo en la descripción están todas las redes vos dale tu corte nomás suscríbete y sígueme en instagram cesamusic con x al final hermano así que nada pues hermano nos vamos nos despedimos esto fue cesamusic en la casa sus reacciones malditas perro cha